¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión quiero mostrarles una forma yo creo que un poquito más fácil de usar un pedal o kick o tal vez un pedal externo o un pad externo para controlar los ritmos o los loops de la Roland SP de 30. Creo que ya había hecho un video acerca de este tema. Lo que pasa es que me han mandado algunos mensajes por ahí a algunas personas que también les he mandado los loops y los presets que de repente no hay unas opciones que no les aparecen en su Octopath, en la SP de 30. Tal vez la razón sea que no han actualizado su Octopath SP de 30 es por eso que de repente hay unas máquinas que no les aparecen esas opciones. Eso puede ser una opción, una razón. También otra razón que hay algunas máquinas que solamente llegan hasta 50 bancos. Si la actualizan les va a llegar hasta los 99 bancos que solamente son 100 bancos pero la dejan en 99 bancos en su Octopath. Entonces les recomiendo que actualicen su Octopath SP de 30 para que puedan configurar más cosas. En esta ocasión quiero mostrarles otra forma que pueden utilizar el bombo o un kick o ya sea cualquier pad externo para controlar los ritmos o los loops de la Octopath SP de 30. Entonces en este video les voy a explicar cómo hacerlo. Si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas, denle like a este video, compártelo con tus camaradas y no olviden ordenar los presets y loops. Ya están a la venta y ahora ya incluimos más loops y más presets para que los chequen. Entonces vamos a la máquina y les voy a mostrar un poquito cómo hacerlo. Lo que voy a usar ahorita, la técnica que voy a usar, es más que nada, ustedes pueden controlar sus ritmos. Conecten en vez de conectar aquí en el foot switch pedal que está por aquí en la parte trasera, no sé si se lo pueden ver. Que se enfoque, que se enfoque. Pueden conectar ya digamos aquí donde dice Ride, en esta opción es donde tengo conectado mi bombo, el que está allá de aquel lado. Allá sí, no sé si lo pueden ver. Aquí conecté mi, mi, el, el pedal externo, ya sea, pueden conectar también un, un pad, no necesariamente tiene que ser el, el, el bombo, sino que pueden conectar también este, un pad aquí, en vez de conectarlo aquí en el, eh, foot switch control, conectenlo aquí donde dice Ride, o si lo quieren conectar en el 3, en los hi-hats, en el snare o en el kick. Usualmente dejo estos libres porque a veces conecto el, conecto el kick y el snare en otros pads para poder este manejarlos separadamente y los hi-hats. Eh, pero en esta ocasión pues estoy conectando el Ride porque casi no lo ocupo. Entonces de aquí saco al pedal y de aquí, pues ya me voy a la máquina, de este lado. Como pueden ver, si le pego el ritmo aquí. Y aquí arriba, eh, la máquina, este, puedo, a ver, no sé, por ejemplo, tengo, eh, el preset ahí trabajando, si pueden ver aquí en el número 2. Arriba tengo el Cuban kit que viene siendo, pues, el preset que he hecho, perdón, el loop que había configurado con este preset, con el Cuban. Entonces, aquí abajito en el 10, tengo el preset de corazón serrano. Pues, por ejemplo, si quiero activar este, el loop, eh, digamos, el cubano, ese, ese loop. Y ya empiezo a tocar. Empiezo a tocar. Ahí. Muy sensible. Y después, pero si quiero cambiar a otro, otro preset, por ejemplo, eh, le cambio al, al cumbia acústica. Sale otro. Y le, eh, pego el pedal. Sale el mismo preset. Ahora, si quiero cambiar el, 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 ¿cómo se dice? El, el ritmo. Entonces, lo que hago es que me voy a menú. Después de menú nos vamos otra vez a list. Ahí. Y ahí escojo, por ejemplo, si quiero el, el, ese ritmo. O este. O si quiero el de merengue. O el de zapateado. Y ya lo selecciono. Y me manda a este, opción. Quieren. O si quieren otro preset, pues además le cambian aquí. El de brindis. Ok. Ahí está. Ahora, la manera para poder controlar el, el pedal. Lo que vamos a hacer es irnos a menú. Vamos a irnos a menú. Después de ahí de menú nos vamos a ir a donde dice System. Vamos a presionar System. Nos va a mandar hasta esta opción. Ahora vamos a ir a donde dice Control. Donde dice, eh, control. En esta opción. Y lo que vamos a hacer es, en vez de estar a donde dice Foot o Foot. Como pueden ver aquí, hay unas extensiones que dice Extensión 1, Pad 1, Extensión 2, Extensión 3, Extensión 4. Esas son las salidas de los pads externos del kick, de la tarola, del hi-hat y del ride. En esta ocasión, pues yo conecté en la extensión 4, que viene siendo el, a donde tengo conectado el kick, o donde está el ride. Entonces, ustedes lo van a tener tal vez apagado, así. Entonces, lo que van a hacer, pues es activarlo donde dice Start, Stop. Y de esa manera, pues es como pueden activar este, el, el, el pedal o algún otro pad para trabajar el loop. Entonces, salimos de ahí, y este, ahora sí, vamos a la lista de menú, de los, de los, de lo que queremos. Digamos, uno de bachata. Ahí está, lo activamos. Ahí está, ahora sí. Ok, amigos, pues así es la forma de activar este, esta nueva opción para todos ustedes. Espero les sirva en todos sus proyectos. No olviden ordenar sus presets y loops, que ya vienen muchos loops ahí incluidos en la máquina. Pues sí, ordenenlos, ordenenlos. También tengo los samples para la Rollins PDSX, que traen un chingo de loops también. Incluidos de diferentes velocidades, de cumbia, merequetengue, bachata, bueno. En fin, de diferentes ritmos, hasta quebradita trae ahí la Rollins PDSX y los samples también. Entonces, ordenalos. Aquí en la descripción de abajo voy a dejar el link para que lo cheques. Y, por supuesto, mi número de WhatsApp para que lo cheques y también me mandes un WhatsApp. Si quieres ordenar los presets o los loops, ya sean USB o si los quieres en un link para que los bajes en tu correo electrónico. Ok, gracias amigos por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Sigan en mis redes sociales. Instagram, Arreglos de Poca M, Facebook, Arreglos de Poca M Oficial. Y, por supuesto, aquí dale like, suscríbete y comparte con tus camaradas. Comenta. Bye.